¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Dios es soberano, amén, así que pase lo que pase, avanza, dile que está a tu lado, avanza Esta palabra la predicó Elirra, yo quiero ir con la segunda parte, libro de Hebreos capítulo 6 No lo voy a predicar tan bien como él lo hizo, pero yo voy con la segunda parte Leo la palabra en el nombre de Jesús, dice así la Biblia, por tanto dejando ya, pueden decir conmigo ya ¿Sabe lo que es ya? Ya, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo ¿Cuánto dice conmigo? Vamos, adelante, diga conmigo vamos, no es voy, es vamos Todos, vamos, ¿hacia dónde? Hacia adelante, tú y yo no somos de los que retrocedemos Sino que somos de los que vamos adelante ¿Y qué es lo que hay adelante? La Biblia dice La perfección Punto y coma No echando otra vez, diga conmigo otra vez El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2 De la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno Para poder entender de mejor manera, busqué tres versiones que de alguna manera amplía y nos da mayores antecedentes de este versículo Una versión dice En consecuencia, demos por sabido lo que se refiere al ABC de la doctrina cristiana Y ocupémonos de lo que es propio del adulto No es cuestión de volver a insistir en cosas tan fundamentales como la renuncia a una vida de pecado La fe en Dios, la doctrina sobre los ritos bautismales, la resurrección de los muertos Y el juicio que decidirá nuestro destino final Este es el plan que con la ayuda de Dios vamos a seguir Otra versión para poder entender de mejor manera Por eso, sigamos aprendiendo más y más Hasta que lleguemos a ser cristiano maduro Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo Y no sigamos hablando de las cosas simples Dejemos de hacerlo malo Sigamos a Cristo Dejemos de pecar para no morir Ya sabemos que debemos confiar en Dios Y que debemos bautizarnos También sabemos que los que creen en Cristo Reciben el Espíritu Santo Que los muertos volverán a vivir Y que habrá un juicio final La última versión para poder entender estos versículos de Hebreo Es Dejemos de repasar una y otra vez Las enseñanzas elementales acerca de Cristo Por el contrario, sigamos adelante Hasta llegar a ser maduro En nuestro entendimiento No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo Con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento De las malas acciones De tener fe en Dios Ustedes tampoco necesitan más enseñanza Acerca de los bautismos De la imposición de las manos La resurrección de los muertos Y del juicio eterno Amén Quiero que dejemos Hebreo 6.1 Cuando Elirra predicó el día jueves Acerca de esta palabra De él avanza De poder avanzar Mientras lo estaba escuchando Y él puso este versículo Le escribí a Emelina Que es la secretaria Y le dije Eme Que no se me olvide Porque se me están olvidando las cosas Hebreo 6.1 Entonces ella me Me puso el papelito Y me lo dejó en mi escritorio 6.1 Y pude entender Y Elirra también decía Que le encantaba a Pablo Porque Pablo Es el apóstol de la gracia Es el hombre Al cual se le reveló La gracia de Dios Entonces Cuando uno lee esta palabra Dejando dice Ya Los rudimientos De la doctrina de Cristo Cuando uno busca la palabra Rudimientos Significa Noción básica De una ciencia Arte Técnica O profesión La palabra Rudimiento Significa La palabra del comienzo Es decir Los principios Elementales De la doctrina De la doctrina de Cristo Entonces Pablo Continúa la exhortación En el capítulo 6 Que viene Desde el capítulo 5 Hablando Acerca De crecer De madurar Mire lo que dice Hebreos capítulo 5 Versículo 11 Hebreos 5 11 Mire lo que dice Dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Difícil de explicar Tenemos mucho que decir Pero es difícil de explicar Por cuanto Os habéis hecho Tardos para oír Sigamos Porque debiendo ser ya Que cosa Maestro Porque yo no sé Cuántos años Ustedes llevan El evangelio Yo llevo 40 años Deberíamos ser maestro Pero Debiendo ser ya maestro Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son Los primeros rudimentos De la palabra De Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis la necesidad De leche Y no De alimento sólido ¿Y quiénes son Los que toman leche? Los niños Una persona Que va creciendo Madurando Va alimentándose Con comida Más sólida Versículo 13 Y todo aquel Que participa De la leche Es Inesperto En la palabra De justicia Porque es ¿Qué cosa? Porque es un niño Entonces Esta mañana Al seguir con esta palabra Tenemos que tomar La decisión ¿Seguimos siendo niños O somos personas Maduras Que crecemos Que nos desarrollamos Y que vamos siempre Hacia Delante Independiente De las circunstancias Independiente De las pruebas Independiente De los problemas Tú y yo En nuestra naturaleza Está de ir Hacia Hacia adelante Pase lo que pase Y el versículo 14 Dice Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado ¿Qué cosa? Madurez Para los que Por el uso Tiene los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Que tiene la capacidad De saber discernir Esto me conviene Esto no me conviene Y eso No lo hacen los niños Al niño Hay que tomarlo De la mano Y guiarlo Pero la gente Que crece La gente que madura La gente Que se desarrolla Literalmente Es la gente Madura Yo no sé Cuántos años Que tú eres evangélico Yo no sé Cuántos años Que tú sirves a Dios Yo no sé Cuánto tiempo Que tú sirves a Dios Pero no podemos Seguir siendo niños Tenemos que crecer Tenemos que desarrollarnos Tenemos que avanzar Entonces la palabra De esta mañana Es Avanza Dile al que está A tu lado Avanza Amén Entonces dejando Vamos nuevamente Hebreos 6.1 Hebreos 6.1 Dice así Por tanto Dejando ya Los rudimientos De la doctrina De Cristo Vamos adelante ¿Dónde? Hacia la perfección Para ir a la perfección Tú y yo Tenemos que ir Hacia adelante El temor que tengo Que tú y yo No hemos quedado En los rudimientos Que son Que son cosas Que literal Son Fundamentos Que son importantes Como es Como dice la palabra El arrepentimiento Las obras muertas La fe en Dios Versículo 2 6.2 La doctrina Del bautismo De la imposición De las manos De la resurrección De los muertos Y del juicio eterno Entonces de repente Como que Nos quedamos pegados En los 6 fundamentos Y pasan los días Y pasan los meses Y pasan los años Y nos quedamos pegados En estos 6 rudimentos Creo que Hice una gráfica Me la hicieron Para ser más exacto Principios Y fundamentos De Cristo El arrepentimiento La fe en Dios El bautismo La imposición De las manos La resurrección De los muertos Y el juicio eterno Entonces ¿Cuál es el temor Que tengo como pastor? Que tú En todos los años Que sirves a Dios Nos quedamos pegados ahí En el fundamento Un edificio Tiene que tener Fundamento ¿Si o no? ¿Verdad que si? Tiene que tener ¿Qué cosa? Fundamento Pero Cuando uno hace Un edificio Los fundamentos No es todo Esa es la base Del edificio Y de hecho Los fundamentos No se ven Del edificio Pero están ahí No es que nos olvidemos No Están ahí Son parte De nuestra cultura El problema Que Pablo dice Que tenemos que ir A avanzar Hacia Hacia adelante Y no quedándonos Pegados En los seis fundamentos Cuando uno ve Un edificio grande Imagínense Que se ven Solamente Los fundamentos Que se ven Solo los fierros Pero A ese edificio Le faltan ¿Qué cosa? Le faltan Las puertas Le falta El techo Pero solamente Se ven Los fierros Y que están Cimentados En algo Sólido Pero Le falta La pintura Le faltan Las ventanas No No es que Nos olvidamos Del arrepentimiento De la fe En Dios Del bautismo De la imposición De las manos De la resurrección De los muertos Y del juicio eterno No Pablo no está diciendo Lo que Pablo quiere Que ya eso Y cierre los ojos Para no mirar a nadie Ya lo sabes ¿Por qué insistir Siempre en lo mismo? Hay gente Que viene de repente A nuestra iglesia Y dice Aquí no predican La sana doctrina Porque nos quieren ver Siempre metido En el juicio eterno Nos quieren ver Siempre metido En el Cristo viene Ya lo sabemos Cristo viene Cristo viene A buscar a su iglesia Ya lo sabemos Pero Pero no puedo Quedarme pegado En que Cristo viene Yo tengo que avanzar Tengo que buscar Las Las ventanas Tengo que buscar La La El piso Tengo que buscar Todo Para que el edificio Este completo Y de repente Te veo Solamente Con los fierros Solo con los fundamentos Cuando yo Escuché esta palabra Delirra Yo decía ¿Esa palabra Sale? Claro Sale Pablo menciona Seis principios Fundamentales Sobre los cuales Están construidos El cristianismo Los menciona Pero no los discute Porque considera Que ya han sido Hechos Y bien O sea Tú ya lo sabes Repito Tú ya lo Lo sabes Entonces Tenemos que avanzar A la perfección Tenemos que avanzar Hacia Hacia adelante Entonces El temor que tengo Que la iglesia Evangélica Se quede Literalmente Solamente En estos seis Principios Fundamentales Y pasan los días Los meses Y los años Por eso No crecemos No nos desarrollamos No avanzamos Porque estamos Pegados en Arrepentimiento Estamos pegados En la fe En Dios En el bautismo La imposición De las manos La resurrección De los muertos Y el juicio eterno Pero Dios A través de Pablo A través de su palabra Nos está diciendo A ti y a mí Avancen Hacia lo que es Perfecto Busquen la perfección No se queden Pegados ahí Y hay Nuestras iglesias Nosotros venimos De ahí Veníamos Del juicio eterno Y ese era Nuestro mensaje La pintura La falda El pelo largo Ese era Nuestro mensaje Y nos quedamos Años así Tuve Diez años Predicando eso El legalismo La tradición Y nos salíamos De ahí El problema Que cuando tú Te quedas pegado Ahí También También Te das cuenta Que no tenemos Nada Porque la religiosidad No 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 te bendice La religiosidad Te estanca Te frena Te detiene Todo 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 el beneficio Te lo está tirando Hacia arriba Al cielo Todos los beneficios Que Dios tiene A través de su palabra Va a ser Cuando Cristo Venga a buscarte Entonces Es mucho más fácil Reconocer Que todos los beneficios Los voy a tener Arriba En los cielos Y eso es cómodo Aquí abajo en la tierra Porque aquí abajo en la tierra Tengo que acomodarme A mi sistema Pero resulta Que nací En una familia Pobre Nací en una familia En Conchalí Nací en una familia En La Pintana Pero si esa familia Busca a Dios Las promesas de Dios Se van a ser notoria Aquí abajo en la tierra Porque Dios Es Dios del cielo Y también es Dios De la tierra Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga No nacimos en Bitacura No No nacimos Arriba en Las Condes No No nacimos Allá arriba En el sector oriente De Santiago Nacimos En los sectores populares Pero ¿Cuál es la diferencia? Que un día Conocimos a Cristo Conocimos al Señor Al Rey de Reyes Al Señor de los Señores Al Dios Todopoderoso Al que cambia Nuestro lamento en baile Y Él cambió Mi lamento en baile Y Él cambió Tu tristeza en alegría Y Dios nos hizo Camino donde no había Camino Y Dios nos abrió La puerta Donde la puerta Estaba cerrada Por eso Pablo dice Somos los que avanzamos No nos quedamos Pegados en la religiosidad No nos quedamos Pegados en lo externo Chao me voy Nadie me está entendiendo Señor Este mensaje Tengo que predicarlo Después del Del lunes Arrepentimiento ¿Qué significa La palabra Arrepentimiento? Metanoía Cambio de mente Lo primero ¿Cuál es el orden? El orden De estos seis fundamentos No es Juicio eterno El primer fundamento Es arrepentimiento Metanoía Metanoía Conocí un muchacho Que tenía un grupo Que se llamaba Metanoía Entonces ¿Qué es lo que Dios Quiere? Para ti Y para mí El primero Es arrepentimiento ¿Y qué significa Metanoía? Cambio de mente ¿Qué significa? Cambio de mente De vieja criatura A una nueva A una nueva Criatura Con una mentalidad Nueva Con un vocabulario Nuevo Ya sin grosería Ya sin malos Pensamientos ¿Por qué? Porque se produce Un cambio Hay un cambio Extraordinario Cuando Dios Viene sobre ti Tú cambias Tú eres distinto Tú eres diferente Por eso En el orden En el orden De estos fundamentos De los principios Y fundamentos De Cristo Lo primero Es Cambio de mente Un cambio Metanoía Diga conmigo Cambio de mente El arrepentimiento No es una experiencia Basada en las emociones Es un profundo proceso Que afecta La mente Y la vida Y que da lugar A una nueva Vida cristiana A una nueva criatura Y podemos declarar Las cosas viejas Pasaron He aquí Son ellas nuevas Todas las cosas Todas las cosas ¿Verdad? Son ellas ¿Qué cosas? Nuevas todas las cosas ¿Pero qué es lo que hago Con una mente nueva? ¿Cuál es el segundo? Fe Porque la fe Me impulsa La verdadera fe En la que te impulsa A hacer cosas Extraordinario Por eso primero Por eso primero es Arrepentimiento Después viene fe Si el problema está En que yo me quedé En arrepentimiento Y a todo el mundo Le estoy diciendo Arrepiéntete 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 Ando viendo Poros pecadores Es el tema Que tú y yo Nos quedamos En el arrepentimiento Que tú y yo Nos quedamos En la fe Que tú y yo Nos quedamos Solo en el bautismo Y nuestro Énfasis Como iglesia Es el bautismo Y hablamos De los dos tipos De bautismo Cuando Juan dice Yo lo bautizo Con agua Pero detrás de mí Viene uno Que los va a bautizar Con el Espíritu Santo Entonces Todo mi énfasis Está en el bautismo Ahora viene el verano Y en enero O en marzo Bautizamos Entonces todo el énfasis Va al bautismo O la imposición De las manos Porque la Biblia También dice La oración de fe Sana al enfermo Pero también la Biblia Dice Pondrás manos Pero tú y yo Donde ponemos el énfasis Las manos Si no me pone las manos No es de Dios Cuando la oración de fe Sana al enfermo La oración de fe Sana a quien Al enfermo La resurrección De los muertos ¿Cuántos creen Que los muertos en Cristo Resucitarán Primero O sea Tú y yo La Biblia dice ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? De aquel que no cree Y de aquellos que creemos Que la Biblia Fue inspirada por Dios El dedo de Dios Usando los instrumentos A los apóstoles Mateo, Marto, Luca y Juan ¿Verdad? Toda la Biblia Está marcada Por hombres Que fue inspirada Por el Espíritu Santo Y así como Cristo resucitó Y así como Cristo resucitó La iglesia va a resucitar ¿Cuántos creen eso? Entonces cuando tú y yo Moramos No morimos Dormimos Me sacó la foto Tú y yo No morimos Sino que dormimos Dice la Biblia Tú y yo vamos a dormir Entonces cuando suene La final trompeta La Biblia dice Los muertos en Cristo Resucitarán Primero ¿Verdad? Así dice la Biblia Resucitarán primero Esa es nuestra fe Esa es nuestra confianza En eso creemos En eso confiamos Pero hay mucha gente La mayoría no cree Entonces la pregunta es ¿Qué pierdo Con creer Que así va a ser? Porque si es así Gano Pero si no creo Y la verdad resucita Jodí Por no haber creído Entonces ¿Qué pierdo En creer? ¿Qué daño me hace Venir a la iglesia? ¿Qué daño me hace Levantar las manos Al santuario Para el cántico nuevo Y para la alabanza nueva A su nombre? Sabemos que Él es real Sabemos que Él es real Sabemos que Él es real Porque donde hay Dos o tres congregados En su nombre Dios está ahí Y no está ahí Para mirarnos Como sufrimos Está ahí Para decirnos No temas Yo soy ¿Cuánto lo creen hermanos? ¿Cuánto lo creen? Entonces ¿Cuál es? Ahora La resurrección de los muertos Y el juicio eterno Y el juicio eterno Hay gente Hay gente Se me cayeron a mí Qué raro El juicio eterno De repente De repente Todo lo basamos En la resurrección De los muertos Todo lo basamos En el juicio eterno Y cuando Cuando tú y yo Y cuando tú y yo Basamos el juicio eterno Es peligroso ¿Por qué? Porque siempre estamos Condenando Siempre estamos Condenando En esta iglesia No predican La santa doctrina Si ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya lo sabemos Vengo acá Mejor para que Ya lo sabemos Que Cristo viene A buscar a su iglesia Ya lo sabemos Que sin santidad Nadie verá al Señor Ya lo sabemos No puedo estar Todos los días Domingos Diciéndote Eh Sin santidad Nadie verá al Señor Y usted dice Amén Es un mensaje Para la galería Porque ya lo sabemos Ya lo sabemos ¿Qué es lo que no sabemos? El avanzar ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿A qué? A la perfección Al propósito de Dios Al propósito eterno A lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Efesios capítulo 1 Versículo 15 Mira lo que dice Pablo Efesios 1 15 Por esta causa También yo Pablo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos Diga conmigo Fe Amor Versículo 16 No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis Oraciones Señor Gracias por la fe De esta iglesia Señor Gracias por el amor De esta iglesia Pero mire Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os de ¿Quién lo da? La sociedad ¿Quién lo da? Os de Espíritu de Sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él O sea Para que yo Pueda avanzar Voy a necesitar Sabiduría Voy a necesitar Revelación Voy a necesitar Conocimiento No puedo ir A tonte Y a loca Avanzando Tengo que Tener sabiduría Porque cuando Tú avanzas Te encuentras Con circunstancia Entonces Voy a necesitar Ser sabio Voy a necesitar Tener revelación En el conocimiento De Él Versículo 18 Alumbrando los ojos De vuestro Entendimiento Para que sepáis Esa palabra Es chilena Sepáis Para que sepáis Cuál es La esperanza A que Él Os haya amado Y cuál es Las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Versículo 19 Y cuál la superminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares ¿Qué cosa? Celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre Que se nombra No solo en este siglo También en el venidero Déjelo ahí Déjelo ahí Sobre todo Principado Por eso creemos En la soberanía De Dios Porque Él Dios le dio Un nombre Que está Por sobre todo Nombre Sobre todo Principado Autoridad Poder Señorío Y sobre todo Nombre Que se nombra No solo en este siglo Sino también El venidero Versículo 22 Sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y se lo dio Por cabeza Sobre todas las cosas ¿Quién se lo dio? A la iglesia No se la dio Un hombre No se la dio Un apellido Se la dio ¿A quién? Se la dio A la iglesia Y tú y yo Somos la iglesia Tú y yo Somos la iglesia El tema es Que me quedé En los seis fundamentos Entonces no puedo disfrutar Del mover De la grandeza De todo lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros De todo lo Extraordinario Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Entonces somos un edificio Sin ventana Sin puerta Sin techo Solo fierro Y ahí estoy Porque me quedé pegado Estoy pegado Yo me quedé Diez años pegado Entre el Templo Chile Y el Templo Metropolitano Y fui Terradicionalista Y legalista Legalista Imagínense Una mezcla de carabinero Pastor Mala la combinación Imagínense Policía Y legalista En mi casa No tenía una iglesia Tenía Tenía una comisaría Jessica Marchaba Al ritmo Que yo le decía Sometió todas las cosas ¿Sabe lo que es someter Todas las cosas? Bajo sus pies ¿Se lo ganó la iglesia? No Dios se lo dio a la iglesia O sea A usted no le costó A mí no me costó Nada Él sometió Todas las cosas Y se lo dio a quien A la iglesia ¿Pero qué hicimos nosotros En la iglesia? Nos quedamos En los seis fundamentos Entonces yo estuve Seis Diez años Metido en la tradición No teníamos nada Arrendábamos los cines Arrendábamos los programas De radio No teníamos nada Y eso nos llevaba A esforzarnos Nos llevaba A poder Buscar siempre De alguna manera Poder Amamos a Dios Con todo nuestro corazón Servíamos a Dios Con todo nuestro corazón Pero era como que Las cosas no te rendían Era como que Tú no avanzabas No recibía El favor del Señor Hasta que un día Entendimos Que Él había pagado El precio por nosotros Y que no teníamos Que agregarle Nada a la cruz Que el sacrificio Fue perfecto Y entendí Que tenía que salir De la De la sana Dostrina La sana Dostrina Y algo Ocurrió En nuestro En nuestra iglesia Que Dios Empezó a bendecir A la iglesia Y empezó A prosperar A la iglesia Y de gente Que no era nada Dios lo empezó A prosperar Y Dios lo empezó A bendecir Por eso Dios nos llama A avanzar Cuando usted Tiene un trabajo Y deja Su trabajo Y quiere emprender Usted es un Emprendedor Y eso nos lleva A avanzar Usted salió De algo Estable Usted cree Que tiene Un potencial En usted Superior Mayor Para lograr Mucho más De lo que usted Ha logrado Hasta ahora Cuando están Recibiendo Esta palabra Quiero 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 terminar Con Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo El testigo Fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Diga conmigo El que nos amó Diga conmigo El que nos amó Número 2 Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Hasta ahí Todo está bien Porque reconocemos Y lo gritamos A los cuatro tiempos El que me ama El que nos ama El que nos lavó Con su sangre Preciosa ¿Verdad? Cantábamos recién El corito De Chale Uto A Dios sea la gloria Ese era o no A Dios sea la gloria Con su sangre Me alaba Su poder Lo sabemos de memoria Pero mire el versículo Siguiente que dice Y nos hizo rey Y sacerdote Para Dios Pero no Nos quedamos solamente Me ama Y me lavó Con su sangre Pero no tenemos Cultura De ser reyes De ser sacerdotes Para Él Sacerdote De mi familia Sacerdote De mis hijos Sacerdote De mi hija Sacerdote De mi casa Orar Tener la percepción De mi familia Él nos hizo Reyes Y sacerdote Entonces nos quedamos Siempre pegados En lo que es más fácil Él me ama Y sé que Él nos ama Porque Dios es amor Dios es amor Él no tiene amor Él es Amor Y nos lavó Y nos lavó Con su sangre preciosa Y diga conmigo Y Nos hizo Nos dice Te va a hacer Nos hizo ¿Qué nos hizo? Reyes Y sacerdote Para Dios Su Padre A Él sea la gloria E imperio Por los siglos De los siglos Amén Entonces tú y yo Somos sacerdotes Pero también Somos reyes Mentalidad de reino Mentalidad de reino Las últimas palabras De Cristo Su discípulo En el libro de los hechos En el capítulo 1 fue Durante 40 días Le habló acerca Del reino De Dios Mentalidad de reino Reino De conquista Una mentalidad De avanzar De ir hacia adelante De avanzar Buscando la perfección Buscando lo que Agrada a Dios Amén Esta mañana Dios nos ha traído En un día muy especial Independiente del resultado Tú y yo Estamos llamados A avanzar Amén Tú y yo Tenemos que avanzar Independiente de lo que pase Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Con la ayuda del Señor Porque Dios A través de su palabra Volvamos a Al libro de Hebreos 6.1 Porque Dios A través de su palabra Nos está diciendo A ti y a mí Dejando ya Los rodimientos De la doctrina de Cristo Vamos Adelante A la perfección ¿Cuánto dicen conmigo? Vamos A mí se me ha quedado Mucha gente Atrás Porque Dios Me llamó A avanzar Y de repente Miro hacia atrás Y Apúrate Ellos Ellos Me miran Que te vaya Bien Nosotros Nos quedamos aquí Porque nosotros Somos humildes Chaparro Que te vaya Bien A mí se me ha quedado Mucha gente Atrás Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Escúcheme Pare, pare, pare Esta no le va a gustar Esta no le va a gustar Soy pastor No soy arriero Los arriero Eh Vamos Vamos Apúrense Soy pastor Mis ovejas Oyen mi voz Y me Siguen Amén Y que me siguen Avanzamos Nos desarrollamos Crecemos Porque Dios Es grande Porque Dios Es poderoso Porque Él es El todopoderoso Y para Él no hay Nada Imposible Discúlpeme No soy arriero No lo voy a ir A buscar a su casa Perdónenme No lo voy a ir A buscar a su casa El arriero Es el que Ya púbrese Vamos Hermanito Hermanita Hermanita Deje el cagüina Hermanita Estuve 10 años así Era pastor Que estaba Hasta las 4 de la mañana Tratando de convencer Que no se fueran De la iglesia Hasta las 4 de la mañana Se lo digo Delante del Señor Oraba por ellos Y nunca más volvían Me hacían perder tiempo Me hacían perder Porque hay gente Que le gusta Que lo vayan a buscar A la casa Ese pastor No tiene amor Hay gente Que le gusta Que lo vayan A buscar a la casa Que lo arree Y yo arree Se lo digo Delante del Señor Yo arree Y me acuerdo Que una vez Oramos Y lloramos Junto Y nos abrazamos No lo vi No lo vi Nunca más En la iglesia Entonces entendí Diga conmigo Entendí Que tengo que avanzar Tengo que avanzar Tengo que avanzar Mis ovejas oyen Mi voz Y Que suba el coro Por favor Y me Y me siguen Ese debe ser El pensamiento De esta iglesia Amén Versículo 2 Hebreos 6 2 La doctrina El bautismo La imposición De la mano La reducción De los muertos Y del juicio eterno Ponga La cosita grande Que hicimos Yo estuve Varios años Aquí metido En el juicio eterno También estuve Muchos años Metido en la fe El bautismo No tanto La imposición De las manos No No tanto Si el arresurre De los muertos No El arrepentimiento Le di duro Pegado Cuando Pablo decía Vamos hacia adelante Ahora la pregunta Que surge En esta mañana Vamos a avanzar Juntos Usted no sabe Lo que Dios Es capaz de hacer Cuando nos unimos Satanás vino A matar A robar Y a dividir A separar A separar Pero si tú Y yo Nos unimos Tal vez Usted va a ser De la U Yo va a ser De Colo Colo Tal vez Usted va a ser De la Católica Pero tenemos Un mismo propósito Una misma visión Ganar a Chile Para Cristo Independiente De sus pensamientos Pero usted Sigue a su pastor ¿Verdad? Porque Oye la voz Y me Y me sigue Perdóneme Se lo pido Con el corazón Perdóneme Nunca Lo voy a ir a buscar Porque El día Que cuando Cristo Venga Usted no puede decir Es que mi pastor No me fue a buscar No Cada uno Tendremos que dar cuenta Delante del Señor Mi oración Es estar orando Por usted En las mañanas Pidiéndole a Dios Que les ayude Pidiéndole a Dios Que les levante Les fortalezca Esa es mi labor Como pastor Darle una palabra Entregarle La comida Pero yo dejé Hace muchos años De arriar ovejas Porque eran ovejas Que no valían la pena Y ahí me equivoqué Muchas veces Y eran buenos chatos Simpáticos Los padres Agradables Pero cuando se iban En contra tuya Que Dios me pille Confesado Porque hay dos tipos De personas Naturales Y espirituales Y generalmente Uno se junta Con los naturales Para la pelota Un azahito Y uno no busca Los espirituales Eres un edificio Que le faltan Muchas cosas Que Dios Quiere hermosear Hoy día Hay tantas Cositas bonitas Para hermosear La casa Pero solamente Se te ven los fierros Porque te quedaste Pegado Y no te saca Nadie De ahí Por eso Por eso La importancia De esta mañana De pedirle al Señor Que nos ayude Quiero avanzar Estoy cansado De estar parado Quiero avanzar Señor me cuesta Tengo una mentalidad Realmente Mi mente Necesito Una metanoía Un cambio de mente Póngase de pie Por favor Vamos a cantar Al Señor Y vamos a pedirle A Dios Que nos ayude Cuando dice Conmigo Necesito Un cambio de mente Vamos a orar Por un cambio de mente Vamos a orar Por un metanoía Por un cambio De mentalidad Una criatura Nueva Y vamos a declarar Esta mañana Las cosas viejas Pasaron Dios va a hacer Cosas Nuevas Una Una de las Preocupaciones De Pablo Es que la gente Se sentía Satisfecha Tomando leche Pero Dios No quiere Que continuemos Satisfechos Con lo que Hemos alcanzado Que no te Sientas Cómodo Con lo que Has Alcanzado Porque en Cristo No hay Límites Entonces no te Conformes Con lo que Hemos alcanzado Y vamos a pedirle Al Señor Que Dios Cambie nuestra Mente Amén Quiero que repita La oración Que voy a hacer Quiero que oremos Con fe Y quiero que Creamos Que para Dios No hay nada Imposible Vamos Padre Celestial Padre Celestial ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes Palabra Solo tú tienes Palabra De vida eterna De vida eterna Y yo te doy Gracias en esta mañana Yo te doy Gracias en esta mañana Por recibir Esta palabra Por recibir esta palabra Perdóname Perdóname Porque durante años Porque durante años Me quedé En estos En estos seis principios Me quedé En estos seis principios Y no salía de ahí Y no salía de ahí Pero en esta hora Señor Pero en esta hora Señor Yo quiero avanzar Yo quiero avanzar Quiero desarrollar Quiero desarrollarme Quiero crecer Quiero crecer Con la ayuda Tuya Señor Yo te pido En esta mañana Que la obra Gloriosa Del Espíritu Santo Descienda Sobre mi vida Jesús lo dijo Les conviene Que yo me vaya Enviaré Al Consolador Al Espíritu De verdad Él nos va a guiar A toda verdad Y a toda justicia Ayúdame A buscar La perfección Ayúdame a buscar La perfección Ayúdame a buscar La perfección En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La palabra perfección La palabra perfección Habla de madurez Habla de madurez No somos perfectos No somos perfectos Y yo te pido En esta hora Yo te pido En esta hora Ayúdame a ser Un hombre maduro Ayúdame a ser Un hombre maduro Una mujer madura Señor La mujer madura Señor Quiero llegar A la estatura De un varón perfecto Quiero llegar A la estatura De un varón Ayúdame a desarrollarme Ayúdame a desarrollarme Dame sabiduría Dame sabiduría Dame conocimiento Dame revelación En el nombre poderoso de Jesús Todo lo pusiste debajo de mis pies Se lo diste a la iglesia Y somos parte de esa iglesia Una iglesia victoriosa Una iglesia llena de poder Una iglesia ungida Por el Espíritu Santo Oh Dios del cielo Oh Dios de la tierra Bendícenos en esta mañana Ayuda a Chile Desde Arica hasta Punta Arena Que haya una actividad de ángeles De querubines De arcángeles De serafines Sobre mi nación Atamos demonios de violencia En el nombre poderoso de Jesucristo Llena Chile Del más grande avivamiento Despierta la iglesia Oh Jehová Oh Jehová He oído tu palabra He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Oh Jehová Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Hazla conocer Bendice a Chile Bendice a Chile Bendice mi tierra Bendice mi tierra En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Dame una mente nueva Dame una mente nueva Dame una mente renovada Dame una mente renovada Un metanoia Un cambio de mente Un cambio de mente La mente de Cristo La mente de Cristo Dame la mente de Cristo Dame la mente de Cristo Pensar como Él piensa Pensar como Él piensa Caminar como Él camina Caminar como Él camina Yo te doy gracias en esta mañana Yo te doy gracias Quiero que levanten sus manos un minuto Levanten sus manos solo un minuto arriba Vamos levanten sus manos Adoremos Adoremos al Señor Te damos gracias Señor Gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias Señor Adoramos Adoramos Señor Le damos gracias a ti Señor Bendice mi casa Dios bendiga a tu familia En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Aleluya Mi alma te alaba Dios Mi alma te bendice Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica